¡Adiós! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ey! ¡Yo que sí! ¡Eso! ¡Vamos a terminarlo con ustedes! ¡Me juro que te amo! Afuera está lloviendo Por dentro estoy tebrado ¿Por qué tú te vas? Dime por qué te vas Muy pronto partirás El desconocido pronto tomarás ¡Eso! ¡Vamos a terminarlo con ustedes! No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Más por qué lloras? Dime por qué lloras Si es que tú volverás ¡Vamos a terminarlo! ¡Vamos a terminarlo con ustedes! 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 ¡Eso! ¡Vamos a terminarlo con ustedes! 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 CC por Antarctica Films Argentina